¡Bloque! ¡Bloque! ¡Para allá! ¡Para allá! Aquí vienen las mujeres. A mí no me importa si das las leyes mexicanas. ¡Aprendámoslo! ¡Quieren que nos vayamos! ¡Váganlo para allá! ¡Váganlo para allá! ¡Vamos, mujeres! ¡Aparten los hombres! 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 ¡Aparten los hombres Nos pueden ayudarse a encontrar a la mamá de los dos niños. Y si nos pueden ayudar a encontrar a la mamá de los dos niños. Si la buscas, ella se llama Marta Ornelia. Marta Ornelia Marta Ornelia Marta Ornelia Marta Ornelia los ejércitos que están dando indicaciones a jóvenes y jóvenes con los Queridos Europeños para que se puedan organizar. Para que ustedes puedan observar y los queridos compañeros. y no pueden usar la fuerza para evacuarlos para afuera pero bien lleno de fuerzas armadas tienen bombas lacrimógenas para miles de bombas lacrimógenas quieren, por Dios, no sean agresivos no lo hagan con ustedes, hombre por las niñitas que andan ahí, no tiren cosas, hombre, púchica ustedes mismos cuando miren que alguien está tirando cosas agárrenlo, agárrenlo que es vergüenza que venimos aquí a pedir que no te deje pasar que estamos quedando a la gente tirando de pedrada golpeando a la gente, no es hombre, púchica demuestran que tenemos cultura, los catrachos ¡Eso, radio! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! A través de un autoparlante nos están dejando ¡Viva Honduras! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Búsquenla! ¡Ustedes no tienen conciencia social! ¡No saben lo que es amar el prójimo! ¡La señora perdió a la niña! ¡Por favor, búsquenla! ¡Búsquenla! ¡La niña se perdió a la niña de 3 años! ¡Caren, Karen, que llama! ¡Una niña de 3 años! ¡Caren, búsquenla, por favor! ¿Será que nos puede prestar esa bocina? Por favor, para poder comunicarnos aquí afuera nosotros y organizarlos ¡Préstenle aquí! ¡Señor oficial! ¡Para la niña! ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has visto a Johan? ¿Has visto a Johan? ¿Has visto a Johan? ¿Has visto a Johan?